¡Nos encontramos en una nueva entrega informativa a través de las diferentes plataformas del Club Social y Deportivo Municipal! En esta ocasión con uno de los juveniles, Yair Aspría. Yair, antes que nada, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, aquí regresando a los entrenos. Yair, hablemos del torneo de las categorías inferiores, recientemente campeones. ¿Qué conclusiones quedan de todo lo que se vivió durante la temporada? Pues quedan muy buenas sensaciones, gracias a Dios se nos dio a ganar, jugamos bien en la mayoría de partidos y creo que lo merecíamos. A nivel personal, ¿qué lecciones quedan de este torneo? Creo que hay que seguir mejorando y no conformarse, quedan buenas sensaciones. ¿Sos uno de los jugadores que anota precisamente en este último partido? ¿A quién se le dedica ese gol? Se lo dedico a Dios, a mi familia y a toda la afición. Hablarnos un poquito de la experiencia con tus compañeros, cómo vivieron la previa a este último juego, cómo celebraron también ya con la victoria. Pues lo normal, había un poco de nervios, pero entre todos nos apoyábamos. A la hora del partido creo que todos hicimos un buen papel y después a celebrar. En el fútbol hoy todos facturan. La superestrella, su representante, los dirigentes, los jeques, la modelo y su mascota. El revendedor, el tío del choripán, el canchero, el periodista bronceado. ¿Los fans? No, los fans no. Sal de la fanzone. Apuesta en betchris.com y gana tú también con tus deportes favoritos. Sal de la fanzone con betchris.com. ¿Qué significa para ti el poder compartir con un técnico como Sebastián Bini, alguien que cree mucho en las cosas básicas del municipal? Pues muy bien, se siente muy bien saber que nos dirige un profesor con mucha experiencia, que ya ha quedado campeón aquí y nos sentimos muy bien con él. Muy bien, Yair, para terminar, ¿qué mensaje se le deja a la profesión Roja, que está muy contenta con este título de la decisión? Ah, pues, que muchas gracias por el apoyo y vamos por más títulos. Muchísimas gracias y muchos éxitos. Ustedes.